Es que tengo que serlo. Le está hablando a uno que no es perelejita, pero yo no soy perelejita ni jamás lo volvería a ser. Pero le voy a decir algo, el discurso fue bueno. Fue bueno, fue bueno que uno no puede ser mezquino. Es un hombre que sabe que tiene lo que haría de la tierra usted. Gracias. No es que es así, es que yo, yo, miren, a mí no me utiliza nadie. Porque ¿qué resulta? Los opositores y de un partido ven lo del gobierno todo malo. Y el gobierno ve lo de la oposición todo malo. Entonces yo no me voy a ir en esa pata de esos caballos. Lo que sea justo, haga lo que lo haga y yo lo voy a reconocer. Lo que sea incorrecto lo voy a criticar, haga lo que lo haga. Por eso es que este programa tiene credibilidad. Porque es que a mí no me tiembla el pulso. Mira, yo voy a criticar ahora una cosa. ¿Qué yo voy a criticar? Miren esto. Miren esto. Y por qué la energía está llegando tan cara, entre otras cosas, por la cuestión de la campaña. Miren esto para que ustedes vean. Y la prensa se ha quedado calladito con eso. Miren esto, ustedes verán. Esto fue la Comisión Nacional de Cambio Climático que está denunciando esto. Ustedes van a ver esto. No sale aquí porque será que él. Vamos a ver. Porque esta es una información a uno. Fue una licitación. Y yo quiero leérselo para que ustedes lo vean. Y eso salió el sábado. Y solamente el periódico El Día se hizo eco de eso. No me gustaría que me llamaran ahora para yo poder presentarle esto. ¿Dónde? Y lo que dice Bernardo Castellano. Yo creo que... Vamos a poner el internet de aquí. Para yo poder poner esto. Porque si no... Tengo problemas con el internet mío. Vamos a ver si esto... Déjame ver si me cae ahora. Ah, míralo ahí. Miren esto, señores. Miren esta joya. Y ustedes verán lo que dice esto. Mírenlo ahí. Léalo bien. Licitación de CDE para equipos que detecta vibraciones. En Punta Catalina confirma denuncia de fallo hecha por el Comité Nacional del Cambio Climático. Oigan lo que dicen esta gente. El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático manifestó que la licitación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para la adquisición de equipo para detectar y medir las vibraciones en Punta Catalina es una confirmación de la existencia de las vibraciones que impiden el normal y estable funcionamiento de las dos unidades de la termoenéctrica que obligan a su abrupta salida de aprobación provocando el black cow en el sistema nacional o sea, el apagón general. Cuando esa vibración... Oigan esto. Cuando esa vibración llega a un momento de fortaleza en la planta de Punta Catalina lo que se produce es un apagón general. Oiganlo bien. Entonces miren lo que dice aquí. El cambio climático señaló que en la edición de ayer jueves 14 de mayo de un diario del país la CDG publicó el anuncio de licitación para adquirir cámaras termográficas y analizador de vibraciones para el área de predictivo de la central temoréctrica Punta Catalina informó que este equipo analiza y mide las vibraciones aunque esté dentro del valor permitido e identifica las posibles causas de estas vibraciones facilitando una rápida acción preventiva. O sea, esos aparatos ustedes verán más abajo lo que dice la gente esos aparatos debieron estar comprados ahora va a haber que gastar un dineral después que se han gastado como dicen ellos aquí 3.500 millones de dólares en una planta que de breve dijo que le iba construyendo 1.000 millones pero una planta una empresa china la hacía en 900 millones de dólares la maldita estafa del siglo esto ustedes verán entonces dice aquí miren como concluye esto porque no lo puedo leer entero pues lo hago que señaló que como consecuencia de la caída del rotor de la unidad número 1 en junio de 2017 desde una grúa hasta el pavimento cuando se intentaba montar el generador con la finalidad de realizar el primer encendido de esta planta el 15 de octubre con la presencia del presidente de la república el encendido de la primera unidad se produjera un año después o sea, la iban a prender el 17 en el 2017 y vinieron prendiéndola en octubre del 2018 explicó que el rotor dañado después que fuera reparado se colocó en la unidad número 2 mientras oigan esto el rotor dañado se dañó un rotor esos son términos técnicos que los ingenieros eléctricos y electromecánicos entienden el rotor que iba en la planta número 1 se lo pusieron a la número 2 y el de la número 2 y por eso un verdadero desastre ahí se peguieron muchísimo cuartos entonces miren aquí expuso que el placao del viernes 17 de abril pasado momento antes de que el presidente Danilo Medina se dirigiera al país producido por la caída de la unidad número 2 de Punta Catalina demostró de manera pública y sin cabida a dudas que esta planta sufre de vibraciones anormales por mal funcionamiento del rotor que se le colocó indicó que el 28 de marzo de 2019 a las 6.56 de la tarde la primera unidad de Punta Catalina sufrió una grave avería cuando salió abruptamente de operación deviando el eje de la turbina este evento produjo uno de los black cows más grandes de los apagones generales más grandes que se registra en el país y la planta estuvo varias semanas apagada afirmó que el eje de las turbinas de esta planta no fue rectificado o no se hizo adecuadamente por lo que esta unidad presenta de manera continua vibraciones que fuerzan su salida y finalmente ser apagada planteó que estas vibraciones están afectando la tubería y la pared de las calderas los sellos de hidrógenos y equipos auxiliares como los ventiladores de ambas unidades recientemente la CDE confirmó la CDE confirmó que los sellos de la bomba de hidrógeno de la primera unidad fueron reemplazados no cabe duda que esto es una vergüenza para el país y se demuestra que estas plantas son una verdadera etafa eso dice la Comisión Nacional del Cambio Climático pero vean lo que dice uno de los hombres que más sabe de electricidad de este país en un artículo que escribe en el día de hoy Bernardo Castellano yo le voy a leer nada más perdónenme la partecita última déjame ver si aparece míralo aquí Bernardo Castellano miren lo que dice aquí punta Catalina porque dígale que no me llame ahora que no me llame ahora no me llame ahora para yo poder miren lo que dice ahí punta Catalina vende más caro a la distribuidora que el mercado un 120% mírenlo ahí no es Omar Perata que lo está diciendo mírenlo ahí no es Omar Perata que lo está mírenlo ahí usted lo está viendo miren lo que este hombre dice